aquí en casa de mi hermano amigo jari torres junto a miguel lugo coleccionista de toda una vida y nosotros le vamos a comenzar a hablar porque jari ha tenido la curiosidad por guardar todo artículo arecibeño porque tú naciste en arecibo todo artículo arecibeño que si hotel que se yo bueno todo todo una cosa increíble tenemos les vamos a enseñar losas a este vamos a enseñar el vaso una colección de botellas interesantísimo jari vamos a empezar por aquella esquina por aquí tazas de café de puerto rico no hay ninguna maletera yo y miguel decíamos porque nosotros coleccionamos botellas y si nos metían una de coca cola de otro lado esa maletera y cuál de ésta es la más interesante la más vieja esta hacienda isabel se ve viejita eso de café la roja de yauco la roja la rioja que está al lado y eso se ve viejo 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 y la de la esquina también el lado de luri es al lado de luri hola brown o porque eso es caribe no no es caribe pero y qué me dice de aquí de café crema que veo que este logo tiene como un símbolo y éste no lo trae ese es el primero cuando café crema es ese en agua ok interesantísimo veo que tienes ahí de harido de hasta starbucks parece eso con el mojo ese estado de puerto rico y esta que tiene el mojo por aquí de todos muy bonita muy bonita acá tenemos coca cola con generación a las botellas de refresco ok te entiendo y también tiene una colección de carritos que la móvil más adelante ok enséñanos ahora su colección de losas que por aquí estamos viendo porque su casa es un museo esto es un museo él nos va a explicar que las losas por la parte de abajo este decían de qué pueblo eran donde se ha sido todas ellas se hacían en san juan mayagüez ajá y estos ladrillos que es esto ladrillos de arrecibo y mi pueblo todo y de estos son del siglo el 18 17 el orinar de los negocios el que el que orinar de verdad yo mira país en mi vida en mi vida yo soy muy nuevo para eso explícame todas son losas de puerto rico le llaman losas hidráulicas y por la fuerza y son para mí yo tengo entendido que las que son así de tres tonos uno dos tres esta tiene cuatro uno dos tres cuatro colores son las más difíciles de conseguir exacto la más vieja si nota los diseños son hechos a mano las más nuevas pues ya tienen más profesional pero las viejas los diseños son hechos a mano se ven rústicos este antien legarreta a un amigo de nosotros de aquí de arecibo te puso un vídeo del perrito de él y el piso era un piso hermoso así como de flores y yo de el pejito está bello pero verdad los ajá están pasadas y me ponen en la parte de atrás para explicarle al público lo que tú quieres decir cuando cuando nosotros hablamos de qué ajá ahí está mira qué linda esa explícame hecha en mayagüez puerto rico incorporado y así son todos si están hechas en arecibo arecibo si se ponce ponce ya un co y solosa mira para y ponce mosaic prohibido olvidar aprender cuesta mira el teléfono tú te llevaste hasta el destino oye mira tenemos por aquí explíquenos aquí está aquí una colección cita de aceitera y de molinos de café y esta cosa eso es para marcar el metal ok ok como hacer un filo va a ser un filo al metal y esto para esto es para lo que trabajaban los plomeros que ponían el plomo en las tuberías de acero el crisol tenemos las famosas lámparas que estaban en la orilla de la fábrica la como es en específico que la central cambalache de arrecibo central cambalache de arecibo y los mulecitos que está ahora por el mejor de puerto rico miguel lugo el ídolo miguel que yo le ayudaba yo le ayudaba a darle tema en lo que trabajaba yo llegaba y lo marea hablándole de cosas para los niños que usan celulares el teléfono antes antes teníamos que ir echarle 10 chavitos y darle par de cantazos al teléfono para pues para poder este hablar hablar y uno atrás de ti agitándose avanza avanza que voy a llamar yo cuesta si si dale para mi parata al lado de la puerta explícanos porque esa puerta está bella esta puerta de un edificio viejo agresivo tiene sus 100 años se usaban para abrir y cejar en seis meses tú lo llenas con algo en la colección la perilla de cristal la perilla en cristal esto es viejísimo tiene ciento y pico de años y que abarca que abarca no es un microondas de antes eso es sólo la estufita de carbón hecha por abarca la compañía más grande en puerto rico que hacía acero ok tenemos aquí las plantas y está aquí los polones miguel te acuerdas donde buscábamos como el color de canica canica nosotros llevamos más de harry cuántos años llevamos coleccionadas más de 30 años y buscando botellas en cuanto vertedero hay los viernes santos ese era de los polones que me dejaba miguel lugo que seguía alante parecía un gato mingo que en paz descanse nos enseñó a coleccionar canica esto es son gatos de levantar las casas cuando vayan a cambiarle vigas guau y yo creo que eso es para subir las casas el ormo cierto el ormo del zapatero la orma orma estoy cerca estoy cerca y esa cosa los candados de los edificios viejos de los almacenes de dos puertas gigantescas puertas gigantescas los cejales con eso un candado y te fuiste no había sequeta que le metiera mano y esa cotoja que yo estoy viendo a agua no los cinco galones de agua no miren la cotoja dice cinco galones la cotorra fuente valencia puerto rico guau de donde es esto de que podemos cristal estamos especulando ok estamos aquí entrando jari esto no es una casa esto es un museo estoy empezando por ver una cosa que me dejó loco que esto como tú le llamas y miguel como tú le llamas claraboya tragasol y traga luz la lámpara de los 70 sí sí tenemos en ribera bioscochea de arrecibo estos mugs son todos de arrecibo tiendas de promociones de tiendas de arrecibo menciona me dos o tres hay de sacar la cooperativa de arrecibo hogares crea crea promo idea que este agencia gibrabia escochea está una de las mejores guau yo me acuerdo ver el avión que estaba guindado en el techo es correcto de ello y eso y eso que está traje ese coquillo lo que te atrae cerveza coquillo parece un florero se inauguró en arrecibo en los 70 en carnaval ajá hecha por destilería tropica imposible guau increíble lindo lindo tenemos aquí con llaves que creo que es arrecibo también al colón y tenemos hay unas pinturas bellas hermosas la foto para la actual consiguió miguel lugo miguel lugo duro el ídolo harry orgulloso con con su vida escutista la familia el papá el famoso mozo y harry se dio a la tarea de conseguir cada una de esas piezas que están atrás de él que las van a ver durante el transcurso de hoy hoy mira tenemos ahí sin sanos cenicero todos estos arecibos cenicero de arecibos todos son arecibos amas arecibos vamos a darle un close up para esto porque esto es increíble entonces tenemos aquí el don cu de los años 50 60 60 60 este era un tiki bar mira para ese mi cero wow eso es antes de los de los 60 porque este es el don cu viejo el del acú ese vaso bien interesante el capitán morgan capitán morgan es para los viejos pero como está hecho para los gringos para los americanos lo ponen captain morgan y es un palo allá granado cuatro años eso fue como que una tirada que ellos hicieron verdad y el litro estaba aquí encima y estos son los atriles que tú me vas a conseguir porque esa es la asignación el puerto rican picker le gusta jugar el dominó y yo quiero estos cuatro atriles en metal mira qué cosa linda en metal este lo hacían para puerto rico y éste lo hacían para eeuu y cuál es la diferencia en negro con más y lo dice por detrás de esa clara boya que cosa bella vamos a seguir los lobos no se pueden quedar los lobos de arecibo todavía tienen equipo no ya no tienen equipo yo yo juraba que todavía estaba todavía no tienen equipo ya los 83 del 96 83 fue el campeonato el de gajeta se parqueaba en la parte de atrás con la orquí a curarse ver el juego y melvin que verá fanático fiel y pelotero melvin jugó pelota el amigo de ron la punta de probar el tabaco explica cuando el tabaco se iba a vender en los sacos ellos venían y sacaban esta punta que tenía que ser de una madera sin olor ok huyaban el saco y sabían si estaba podrido o si estaba bien y esto es y esta es la vaqueta de guardarlo y como es que ellos lo probaban como es que ellos hundían esto en el saco y lo olían y sabían si estaba podrido o no el tabaco sabían si el tabaco era bueno por eso no podía tener olor la madera ok ok entonces estoy viendo el mapa puerto jico y atrás bitacola ese es un refresco de mayagüe ese era uno de los vasitos que hicieron para ellos mayagüe santuces tú tienes un museo aquí y esto está hermoso limpiecito tu esposa y tú tienen que darle duro 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 la geisha la geisha qué cosa linda eso japón verdad nipón yo no sé con llave de no no mira esto de cartón de cartón eso sobrevivió no sé cómo el don cook está allá atrás eso es como una taza de café es correcto pero viejísimo y mira cómo están todas las promociones pequeñas palo viejo don cu de cartón de cartón mira el de palo viejo grande de cartón no había visto en mi vida y tú sabes que yo llevo años contigo y miguel coleccionando esto yo me estoy gozando esto ave maría acá tenemos el esto esto es una pieza linda oro nativo no sé lo que es eso mayagüejo de mayagüe mira y mira y eso es que depende el palo viejo allá arriba light el light el light el light el light el y los shot glass azul o eso es gris pero eso es lo que venía amarillo azul ese es el más raro de todo y eso no es bojado eso es azul azul nosotros éramos medios magos bojando las letras para que fueran no eso es increíble tenemos de la política el de los lobos el pnp y el partido popular sangría coño o superior mayagüe eso está nuevo por todo eso no se dieron ni un palito con él sólo lo tocaron eso no lo tocaron corona cantadillo no puede faltar nosotros teníamos una de las colecciones más impresionantes de eso ahora las tiene yamil yamil vamos a tu casa pendiente yamil es duro en eso no todo tú todo todo el mundo siempre tiene una pieza y estos litros de leche adhesivo cual el arranjado el arranjado el arranjado ahí se ve bien porque le está dando el sol por los por él y se ve perfecto adhesivo de iris eso lo dice adhesivo de iris lindo esos son los cuentos que los nenes se caían con con litro de leche en el piso el vasito de fiesta de ponce que te recuerdas que se lo pedía bajar sí sí se caían en el piso se cortaban con los litros y entonces los cambiaron a cartón a comer a plásticos en la casa donde yo nací en aquí en arecibo en arecibo allá al lado del lago dos bocas arecibeño de pura cepa la colección ya dro poco a poco yo creo que necesita otro curio porque tú sigues consiguiendo íbamos al pulguero y éste tenía un ojo biónico él lo veía de lejos y de dónde está ahí y estaba ya comprando ya porque ahí se comenzó a hacer ron llave en adhesivo ¿con cuál? ron llave ron llave yo soy compañero en su año divulgado por Cristina en el 9 eso es que adoró eh me gustan los 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 sacapuntas los instrumentos musicales instrumentos musicales de sacapuntas y las miniaturas hechas en caoba maderita y este huevito de salva ese huevito de salva ese huevito de salva me lo vendió Wenchi el ídolo el ídolo el ídolo el ídolo el ídolo el ídolo tenemos aquí la mesa de centro que está cubierta por botellitas Avon de carro de carro este es bronce wow mira ese ese es como una budi de madera impresionante este gato bien famoso en puerto rico muchas familias lo tienen se llamaban planter planters si pues la tía mía le tenían unas manitas adentro mas copitas de arecibo estas son dos de arecibo promociones mas copitas de arecibo este cuadro como que lo veo viejo antiguo ese cuadro de de buscar colón delgado uno de los mejores pintores de puerto rico mil no no oye mil novecientos cincuenta y cinco increíble lindo lindo el quinquecito con sus planchitas corona que cosa es corona ah espérate espérate jari yo le metí veinticinco años a la corona y a la india yo nunca vi eso ninguno de los dos y como tu conseguiste eso eso estaba puesto en la parte de atrás de una foto para sellar la foto los picaron y le pusieron esto o sea esta es la mitad la mitad mira para ahí déjalo por la parte de atrás o sea ya te entendí te entendí la foto por atrás y pegaba el cristal sí o el tec rojo eso era bien común sí sí los campos increíble estas son parejas sí estas son parejas esta y aquella lindo 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 ajá o por dónde vamos ahora viste las claraboyas aquí o estas son diferentes son idénticas a aquellas ok y aquí tienes dos sí dobles dos nosotros teníamos esa lámpara se llama filigrana por el boquetito en el metal ah dilo otra vez se llama filigrana por el boquetito en el metal y estos cristales son el plástico sí lindo 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 ok vamos para otra sección del museo jari coleccionista recibeño de todo de todo ok vamos a ver miniatura y esto que está aquí eso que es eso es una jarra también de los 60 de ronrico imposible de conseguir eso es imposible yo tengo la jarra con tu etiqueta completita no completita eso es imposible pero yo la tengo y de qué año es eso 61 salió y ya y ya miguel más vieja que tú los decanter mira y estos jones tú lo llenaste de líquido miniatura originales llenos con su líquido tú sabes que a mí me hacían esa misma pregunta ah pero eso tú lo llenaste yo le contestaba con respeto verdad la persona que no sabe nosotros los coleccionistas somos bien celosos con esto cuando están llenos cuando están llenos están llenos y cuando están vacías están vacías para qué porque si no estuvieran todas llenas porque créeme que el jari tiene cuatro veces esta cantidad pero están vacías las otras estas todavía están llenas y con su cómo se llama con el sello de impuestos eso es lo importante el sello de los impuestos y hay una miren esto esto tiene colcho eso tiene colcho son las de joscas el bajilito ja ja tremendo tremendo las hacían hasta de alcolar porque no las que se ve clarita mira esto mira eso ah qué lindo qué lindo vamos a seguir esos son enmarcados con llave tanto ayer como hoy esto es un periódico me imagino que el mundo adhesivo puerto rico primer aniversario se vi fecha de nacimiento de palo viejo por si alguien duda que es de adhesivo palo viejo cumple 27 años y los cumplió y aquí tenemos la fecha de nacimiento que dice del 1934 wow los cumplió 27 años espérate estamos hablando que ya mismo va a tener 100 años tiene 90 89 años ya mismo nació cuando terminó la ley que son los mismos que hacen en eeuu captain morgan exacto captain morgan esto yo no me acuerdo haber visto esto en vida yo las casitas en la playa ahora yo y miguel sacamos la abacoa la abacoa la abacoa pero sacamos el neptuno en esta zona la botella de neptuno un jefe fresco que se hizo en Arecibo en esta zona para ellos ripa ya cierto 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 donde hicieron ahora el rompegola exacto la marginal que curioso del hoyo de Arecibo que hoyo que hoyo me estas hablando el vertedero uno de los vertederos mas viejos de Arecibo ajá explícame y eso lo consiguió Paco uno de nuestros amigos coleccionistas ok después le siguieron Wenchi y Miguel y después llegué yo con diger mira ok este es el cuento ese vertedero se llevaba la la basura en carretas porque los carros automóviles no existían el primer vertedero oficial de Arecibo eran de los 1880 al 1910 y entonces allá arriba fue que se hizo el acueducto una cosa del acueducto el tanque del acueducto y entonces pues al hacer el tanque del acueducto nadie podía pasar y eso se quedó protegido y y a través de Mingo y otra verdad y Paco Pichingo nosotros conocimos de ese hoyo nos conocimos por David el boxeador cuando Ale fue al museo y yo la de este y ahí llevamos a David el boxeador Ale uno que estaba con nosotros en el corpito y y y de momento sale que aquí hay una botella de esa Hutchinson de Yauco y nosotros ¿cómo va a ser? y le caímos en Gin seguimos investigando hasta que hasta que hasta que caímos con el sitio ron rico puerto rican ron pero Areci tú me vas a prestarle esa caja para yo echar cómic para puerto rico jajaja esa caja tiene cuántos años válgame esto debe ser como de lo tiene el mismo logo de la cosa aquella que tú dijiste sí de la jaja aquella de la jarra que la vas a ver ahora no aquí está mira la que no mira ahí atrás vamos a ver vamos a ver mira ahí detrás vamos a ver si llego por ahí vamos a ver si llego por ahí no veo si la ah la etiqueta negra mira la tapa de atrás con el vino con su sello impresionante impresionante granado caltón y con cera ese es el más viejo sí eso mantiene el los hielitos yo no bebo yo me las tomo Jari sí que no bebe y Miguel eso yo se lo garantizo y tenemos dominos allá abajo ronmeyer de Arecibo ronmeyer de Arecibo ronmeyer de Arecibo sin sano granado machete con machete te acuerdas la historia del peyote carlito peyote y todo el maletín lleno de etiquetas que sacó del Arecibo distiller de Puerto Sete de peyote sí Jari y estas botellitas que tú tienes aquí como que son las majaras empezando por la calcola porque tú tienes una botella jota ahí porque eso no parece eso es si la encuentras rota llévatela porque no hay otra o sea que a nivel de los coleccionistas el que tenga una sana serían menos de 5 de ellos sí menos menos yo creo que menos yo creo que hay como 2 2 la hípica hay 3 diferentes la hípica que muchos peleamos por conseguir esa hípica la borinqueña si ustedes ven esta borinqueña ese es el logo de la huelchi antica hacen 35 años y mira que linda la de canobana y la zip con el morro tiene una muchachona ahí tú tienes la zaudundo tú tienes la zaudundo de Fajardo qué clase de palo Rochester trae un cochito de madera y de aresibos no puede faltar la neptuno la neptuno wow y esto es la les斯bes es la n esto la más vieja pero, bueno, lo que apareció fue eso que tu me ayudaste a conseguirla si, los cantos yo cogi a los cantos cadera es la ilimita explícame esto por eso es que se llama перед el alambre querer que la sellaba la eliminas porque ahí se acumulaba el virus de la tuberculosis se procreaba hay un montón de Hutchinson hasta acá hasta acá atrás ¿y de qué pueblo venían las Hutchinson? había casi todos los pueblos de la isla desde Vieques para acá Bayamón, San Juan Vieques, Mayagüez Calle, Moca, Aguanilla de Macau se encontró de Macau, de Macau tú tenías un pedazo se la prestamos los yoyos Duncan la verde entera yo nunca la saqué entera la mía estaba jota hit para la época del pelotero este famoso increíble lo que este hombre tiene aquí la yunga el cristal del yunque Harry, ¿dónde nosotros sacamos esa botella? Miguel, dale el cuento de Arecibo ¿dónde Arecibo Zodabotel botaba las botellas? en Garrochale ¿qué pasó? ¿qué pasó en Garrochale? ahí era el salió el primer pedazo ok, pero ¿cómo nosotros llegamos allí? llegamos porque nos paramos a tomar unos refrescos entonces estaban hablando con un señor porque venían de la finca de Tony López que nos habían dado permiso y el señor dijo ¿ustedes buscan botellas muchachos? allá atrás hay un montón y había un señor que era jalatero y el dueño de la tienda le dijo mira, llévalo a ellos para que vean lo que hay botellas y de ahí seguimos o sea, como yo digo las cosas papito Dios nos pone las cosas en las manos porque querer es poder y nosotros andábamos siempre con fotos y botellas en el cajo y le enseñábamos le buscábamos temas mira el país de Utuado mira la linda de Mayagüez la maraquita esta botella parece una maraca imposible de conseguir imposible de conseguir y así fue que salimos nosotros encontrando donde la compañía Arecibo Soda Water botaba las botellas rotas ¿y qué sucede? el mismo vendedor cuando iba a recoger las botellas si encontraba botellas de otras marcas las botaban para hacerle el gasto Areci esta pared de de Daycast de cajitos como colecciono de jefrescos pues los cajitos los colecciono de jefrescos ahí hay de Pepsi de Coca-Cola Cemenote y ahí no hay uno ni dos tiene un montón y viejito montandú tome refrescos Bayamón eso yo tenía una blanca pero esa es original la mía estaba enmarcada eso es original Areci y esta y esta pizajita la pizajita de Sevenop la de Coca-Cola en español no se equivoquen ese de Sevenop se hizo en Cataño lo dice ahí abajo hecho en Cataño es Puerto Rico llaverito viste el certificado de bonos de Barcelona que es y compañía yo nunca supe lo que era un bono yo llegué hasta los cupones de verdad que no son spot mire eso de Pepsi-Cola que lo veo como con el dedo para todo agajar como un plato Harry que es eso este que está acá arriba eso es como una bandejita para servir un vasito con alguna picadera lindo 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 para el hielo para recuerden las bodas las bodas tenían eso lleno de hielo siempre tenemos freebie también de arrecibo mira para aquí chulería vamos a seguir vamos a seguir estamos empezando el teléfono para llamar a Puerto Rico en Piquel mira cualquier cosa antigua para que cosa llamo Miguel por dónde estos pines de arrecibo ah no esto es importante vamos no vamos suave vamos aquí desde arriba arrecibo todos estos pines Rivera Viescochea son de arrecibo Puerto Rico y esta es cooperativa cooperativa de arrecibo y esto que me llaman la atención eso es Puerto Rico distiller los empleados de Puerto Rico en oro 10 kilates no es el oro es tú conseguirlo eso es diamante estos en específico pertenecían a don Barceló Marqué y cayeron en tus manos cayeron en las manos de Carlos Quiñones ¿te acuerdas de Carlos Quiñones? sí, sí tremendo y Carlos Quiñones me los vendió ok, ok tremendo coleccionista yo digo que las cosas siempre están para el que las quiera para el que las busca poco a poco uno que es un saco abono abono marqués marqués que hacían en arecibo y arecibo lobos campeones 95-96 el último campeonato los lobos y una bandera de política de la pava de los 88 de los 88 eso era quien? Rafael? Rafael Hernández Colón ¿verdad? sí ahí la y la ajá aquí estamos encima de la nevera de Harry que le hemos dado la vuelta a la casa háblame de los pilones Harry los pilones yo empecé con unos piloncitos pequeños que me gustaron y seguimos comprando seguimos comprando y ahí están ok ahorita hablamos de la hielera de Granada de cuatro años y esto es una hielera de aluminio de las casas de aluminio cuando venía la visita pues sacaban el hielito por ser cafetera lindo lindo hermoso entonces la claraboya la claraboya la claraboya las hollitas estos no son como es la marca eso es la Garland Garland mira la balanza grande y con el plato de bronce la hielera la parte de atrás otra hielera acá y entonces eso que dice calle es calle 1 C 32 eso es la jodulación de una casa en el viejo San Juan este es plástico eso es mármol yo no puedo con esto y no es chiste no es chiste yo voy a comprar eso eso es mármol papá que cosa linda o sea que esto de verdad 1920 fácil por ahí fácil por ahí porque cuando los cascos empezaron yo sé que no había calle el nombre de calle el nombre de casa y la familia le iba wow tremendo tremendo y entonces y enséñame el periódico este y esto eso es un periódico El Mundo en cuadro desde marzo hasta abril y lo dice al lado un mes completo sí volumen 2 marzo abril 1934 El Mundo el Mundo prepárese mental física emocionalmente a transportarse 90 como es 88 años 92 24 92 aquí era que nosotros nos metíamos a buscar anuncios viejos estos muñequitos Mickey Mouse no existía Mickey Mouse no existía y mira ya en Puerto Rico teníamos caricaturista mira paí el pescado esto era un anuncio de Scott Emulsión Scott Emulsión Scott que verdad era estándar hoy eso estándar hoy mira paí ni eso era de los rocaderos sí mira cuando el niño tenía dolor de barriga combata los catarros del pecho a tiempo con penetro no los pasa a tiempo ah yo hacía las linecitas yo hacía yo hacía la corona empezó más o menos para esta época para esa fecha 34 o sea si tú sigues pasando vas a conseguir de los primeros del primero anuncio de corona debe estar del primero que tiraron espérate espérate es un pelotero es un pelotero dos novenas latinas nos brindarán las delicias del buen béisbol separado lo escribieron está tarde y mañana el concordia y el amendares o sea hacer los equipos el concordia y el de que pueblo sería y jugamos ajedrez ahí tenía que mover el alfil cuando empieza cuando empieza corona ok a a a la cabeza la gente de que iba a salir ok empieza de esta forma ok explícame como le voy a gustar espero esperen a mí a mi presentación en este periódico y es como un arlequín esperen a mi presentación en este periódico ok y es un hombre ahí te acuerdas de iron beer esto no sería iron beer la más selecta la más selecta ahí empieza corona a dañar la mente a la gente vamos a salir ok como quien dice estamos haciendo la fábrica ya la terminamos ahora estamos terminando el producto se acabó la ley seca va a haber cerveza puerto rico gas hasta el 35 se había dejado de después del 35 no se podía poner puerto rico gas no ah no sabía lucky strike o sea es el primer anuncio anuncio que existe de la corona de la corona ojo ojo el primero ok la hípica mira que cosa linda nosotros no tenemos eso galletas oh bebé mira yo yo como nosotros coleccionamos ese refresco yo vi soda espérate un refresco que no tenemos y es una lata de galletas las marías la antigua catalana de Ponce hermoso recuerdo los shrunken head mira esto acuérdense acuérdense no existía la televisión y la gente presentaba los circos ah que si las tribus africanas que si cabezas reducidas con pelo para asustar la gente y al día de hoy en este momento todavía se creía en eso en eso y eran props de circo Puerto Rico line o parco ok si si pues como si no había aviones para el 34 que digo yo creo que no no se cruzaba el camión ford snow white azúcar antes de colgate snow white lindo de los buenos mira un indio otro pelotero 1904 de quien están hablando aquí babe rup asegúrese que babe rup se retirará el año próximo debuto profesional en Baltimore hace ya 20 años mira para ahí los cines películas esto está lindo estaba en el primer anuncio porque estaba aquí sentado o sea Harry lo que me estás diciendo que de un anuncio de un cuarto de un 16 de página se metieron a casi media página de anuncio y este era el personaje el Arlequín y era una mujer Arlequín en cualquier ocasión aumente la energía con cerveza corona cerveza corona beer y este es el logo beer para que los americanos también sí 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 ok pues Harry muchas gracias por permitirnos en tu hogar y tu gran colección arecibeña ajá y unas palabras que tú les quieras decir a todo a todo coleccionista coleccionar es guardar la historia para que nuestros jóvenes sepan que había que Puerto Rico produce de todo y si nosotros no lo guardamos quién lo va a hacer y de las cosas que tú estás por ahí buscando que sabe que existe de arecibo que te hace falta por si alguien lo tiene de arecibo várgame todavía hay cosas que había ido por haber el refresco el consejo el anuncio eso no lo hemos conseguido nadie tiene eso y es padilla y es padilla otro jefe es padilla otro jefe hacía un sifón o sea eso antes de la coca cola y antes de todo eso el sifón hay dos uno lo tiene y uno lo tiene refresco sifón de agua de agua de minera ok si de los que quieren la presión ok ok pero dice bebida gaseosa increíble increíble pues muchas gracias muchas gracias Wenchi Puerto Rican Picker like subscribe share acuérdense en todo artículo de colección por Rican Picker por Ebay Harry Miguel nos despedimos bye bye 2 2 2 Gracias.